¡Esto es Sparta! ¡Tranos con bien en nuestros hogares, Padre! En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bien. Jesús, ¿te seguís Jesús? No vienen así. Son como motores de caballo, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¿Tú crees que yo vengo aquí? ¡No, no, no! ¡Yo! ¡Yo ando un higarito por allí! ¡Tira! ¡Yo te la arreglo! ¡Yo te voy a filoteo! ¡Yo te voy a filoteo! ¡Yo te voy a filoteo! ¡Yo te voy a ir! ¡Qué chiste! ¡Oye, oye, mira! Este dominicano que va a comprar un par de zapatos y no sabe inglés. No sabe inglés. Y le dice al dominicano, ¡Oye, ven acá, chico! ¿Cómo yo pido un par de zapatos? Y el tipo dice, ¡Fácil! Dice, shoes! Dice, ¡Yeah, pero el tamaño! Mira, ¿tú sabes cómo tú dices Saitén? Dice, ¡Há sí mismo dices Saitén! ¡Há sí mismo! ¡Há sí mismo! ¡Há sí mismo! ¡Dame un Saitén! ¡Há sí mismo! Oye, no, y otra manera, otro dominicano que va a una máquina de Coca-Cola a comprar el Coca-Cola y echa el menudo, pero le faltaban 10 centavos. Oh, sí, yo sé, yo sé, dale. Y dice, dime, dime, Coca-Cola, Coca-Cola. Sí. Ese sí que le digo yo, con los cubitos, traqueteos de... Pero yo en eso mismo, con los medios dominicanos, fue todo cubano. Y ya estáis. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. You want to go out in a blaze of glory? Just got to find the right road to do it. You want to go out in a blaze of glory? You want to go out in a blaze of glory? You want to go out in a blaze of glory? Gracias por ver el video.